El Centro Oncológico El Centro Oncológico El Centro Oncológico El Centro Oncológico Están los recursos Pero todavía hay que seguir impulsando esta posibilidad Materializándola lo antes posible Así que nos pusimos como siempre a disposición Y vamos a acompañar este término Para que ellos puedan ver estas primeras piedras puestas Y poder decirle a todos aquellos que lo necesitan Que van a poder tener un Centro Oncológico En nuestra ciudad y en nuestra región Bueno yo agradezco Digamos a la Gobernación Porque la verdad es que Es primera vez que recibimos este reconocimiento Además que lo estaba leyendo Y la verdad es que dice palabras muy bonitas Y creo que aunque no esté mi marido Y yo lo represento él Siento que se siente contento Y al leerlo la verdad es que me emocionó Me emocionó Y encuentro que la actitud del Gobierno Es decir, sentimos que es un apoyo realmente Para nosotros Y vemos, sentimos que nos están trabajando muy bien Ya, con la conversación que hoy tuvimos Además nos deja más contentos Más tranquilos Porque sabemos que las cosas van a seguir adelante Porque esta situación es muy emotiva para nosotros Llega al alma, llega al corazón Lo que ha hecho el señor Gobernador Es impactante porque Reconoce los 20 años de lucha que hemos tenido Si uno analiza con tranquilidad Es parte de una etapa de nuestra vida Es parte de una etapa de nuestra vida Y esos procederes llegan al alma Agradecer ahora el planteamiento que nos hace Que si hay algunas diferencias presupuestarias Él está comprometido a colaborar y ayudarnos Y que además está trabajando juntos con nosotros Porque los deseos de él También es que el Centro Oncológico Sea pronto ya una realidad ¡Gracias!